Lo que tenemos que ver es como podemos nosotros tomar un elemento, una imagen, una forma geométrica, en este caso vamos a empezar con un cuadrado, si? Y vamos a ver como tenemos que hacer para hacer que este cuadrado sea un cubo, si? Eso se llama proyección de formas geométricas en el espacio, esta bien? La proyección de formas geométricas en el espacio es muy importante para nosotros porque es lo que nos va a ayudar a generar la ilusión de profundidad. Bueno, primero, para generar esta proyección de cuerpos geométricos en el espacio lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a usar la perspectiva, si? Para proyectar esta imagen. Como usamos la perspectiva siempre tenemos que contar con una línea de horizonte, esta bien? La línea de horizonte nosotros podemos verla o no, pero siempre esta ahí, esta ubicada a la altura de nuestra mirada, a la altura de nuestros ojos. La altura, la línea de horizonte no tiene necesariamente que ver con el horizonte que vemos nosotros en un paisaje, si? Si yo estoy mirando hacia arriba, la línea de horizonte va a estar en el cielo y si estoy mirando hacia abajo, la línea de horizonte va a estar muy por debajo del nivel del piso, si? No tiene que ver con la línea, no tiene que ver con el horizonte puntualmente, sino que tiene que ver con la línea en donde se pierde la proyección de nuestra vista. A esa altura se encuentra siempre ubicada la mirada del espectador. Entonces eso nos va a permitir lo siguiente, por ejemplo, yo tomo un punto en el horizonte, acá, y este punto lo vamos a llamar, si? punto de fuga. Si? Hacia este punto van a dirigirse las líneas laterales que me van a ayudar a proyectar esta forma geométrica en un cuerpo geométrico. ¿Cómo lo vamos a proyectar? Bueno, como si ustedes ya habrán visto perspectiva en el secundario, lo que hacemos es, estas líneas verticales y las líneas horizontales se desplazan paralelas. Lo que hago es desplazar esta línea hacia acá y me va a dar una cara, si? Y desplazamos esta línea vertical que tenemos acá, hacia este punto, esta línea en realidad no se tendría que ver porque el cuerpo geométrico es sólido, pero en este caso lo vamos a marcar para que ustedes puedan ver cómo sería la estructura interna de este cuerpo. Y acá tendríamos lo que sería, en el caso de un edificio, si? Supongamos que esto es un edificio, vamos a hacerle una ventanita. Esto es un edificio, nosotros podemos ver acá la azotea del edificio. ¿Por qué nosotros podemos ver la azotea de este edificio? Por algo muy simple, porque este cuerpo geométrico, esta casa, este cubo que está acá, está por debajo de la línea de horizonte, si? Al estar por debajo de la línea de horizonte nosotros podemos ser espectadores de la superficie, porque nuestro punto de vista está ubicado acá, sobre la línea de horizonte. Entonces nosotros estamos viendo por encima de este cuerpo. Distinto sería, si yo por ejemplo voy a usar otro edificio acá, vamos a usar un rectángulo, si? Y vamos a transformar este rectángulo, en la misma altura, todo lo mismo. Y que fue el mismo punto en el horizonte. Vamos a desplazar estos acá. Bien. Acá estaría la otra línea paralela. Y acá estaría la otra línea que fue en este punto, y en este punto. Si? Yo acá tendría otro edificio más alto, con todas las ventanitas, todo lo demás. Y acá entonces me quedaría un cuerpo geométrico, que en este caso es un prisma, en donde yo no puedo ver la azotea. ¿Por qué no la puedo ver? Porque está por encima de la línea de horizonte. O sea, yo veo el borde, si? En este punto veo el borde del edificio. ¿Estamos? Entonces, yo después si ustedes se fijan, repasando lo que les decía antes, vean la sobreexposición de líneas que hay acá. Yo después lo que puedo ir haciendo es, con una línea mucho más limpia, ir terminando y eligiendo qué líneas a mí me interesan. ¿Está bien? Para avanzar. Fíjense como, bueno, es Matrix. Hasta acá vamos bien. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es lo siguiente. La forma, a ver, lo más simple, la forma geométrica o el cuerpo geométrico más simple para proyectar, siempre es el cubo o el prisma. Por una cuestión muy simple. ¿Por qué? Tiene vértices y ángulos para poder realizar esta proyección y los lados nos ayudan, nos acompañan para poder realizarlo. Ahora bien, si yo tuviese que realizar un dibujo de un cilindro en perspectiva, supongamos que ustedes están haciendo una naturaleza a muerte y tienen que hacer, no sé, un bodegón y tienen que hacer una botella acostada en perspectiva. Vamos a hacer lo siguiente. Tomo las líneas del punto de fuga, tengo el círculo ahí, ¿no? Lo que hago es marcar el cuadrado en el cual va a estar incluida la base de la botella y después, sabiendo que tengo el cuadrado ahí, lo proyecto y voy a tener proyectado acá un prisma. Dentro de ese prisma, yo ubico la parte superior de la botella. En el centro voy a marcar una línea para definir la proyección que voy a necesitar, que es el pico, y lo voy a marcar acá. Entonces, teniendo esto, yo ya puedo, si ustedes se fijan, muy sencillamente, puedo proyectar, esta va a ser la parte visible de la botella, y ahí yo puedo proyectar fácilmente la botella en perspectiva. Si bien estamos haciendo un cilindro acompañado de la forma geométrica de un prisma, nosotros podemos generar el mismo efecto a la misma profundidad. Siempre teniendo en cuenta que las líneas curvas, por ejemplo, si esta botella tiene una etiqueta, la curvatura nos va a ayudar a generar el mismo efecto de profundidad, ¿sí? ¿Se nota? Por ejemplo, en este caso, una botella. Fíjense cómo el prisma que yo había marcado inicialmente, al repasar estas líneas, desaparece, ya no lo ven más. ¿Se dan cuenta? En este caso es un mate, por lo que tenemos que calcular de este mate, la proporción geométrica frontal para incluirlo dentro de lo que sería un rectángulo o una caja. Una vez que tenemos esto, proyectamos ese rectángulo que nos va a dar la profundidad del mate en el espacio sobre estos dos ejes iniciales que nosotros trazamos acá, que son los que van a un punto de fuga en el horizonte, que nos van a proporcionar profundidad de perspectiva. Por este lateral vamos a tener otra línea que va a ir al mismo punto de fuga, y por este lateral vamos a tener otra línea que va a ir al mismo punto de fuga, que se va a encontrar con este punto, este punto, este punto, y este punto son los que van a generar las líneas que van a ir a este punto de fuga. Eso nos va a proporcionar a nosotros la posibilidad de calcular cómo va a ser la base y la superficie de este mate. Cuando yo tiro las paralelas acá, me va a dar este espacio de acá para la base del mate, este espacio para lo que sería el cuerpo puntualmente del mate, y este espacio de acá para lo que sería la parte de la superficie del mate. Como esto está por encima de la línea de horizonte, yo lo que voy a ver acá es la parte de abajo del borde del mate. Acá voy a ver la esfera que compone el mate en este punto. Con su volumen, ahora vamos a hacer una sombrita abajo, vamos a marcarlo para que se entienda lo que estamos haciendo. En esta parte de acá vamos a ver lo que sería la base o apoyo de este mate. Dentro del elemento, ¿sí? Y por acá por encima vamos a ver la salida de la bombilla, que nos va a dar la pauta de que esto es un mate y no es un jarro. Bien, en este punto nosotros pudimos proyectar a través de formas geométricas, esferas en este caso, y después un prisma, pudimos proyectar una forma en el espacio, ¿sí? Del modo que nosotros proyectamos esto, podemos proyectar cualquier cosa, siempre teniendo en cuenta que cada elemento va a estar incluido dentro de un prisma o un cubo, por ejemplo. Ustedes van a decir, ¿y cómo puedo proyectar un cubo en el espacio? Primero tenemos una de las caras del cubo, que va a ser un cuadrado, ¿sí? Y ese cuadrado lo tenemos que fugar a cualquier punto de la línea de horizonte, para tener una idea. En este caso, desde este punto, desde este punto, este punto, y este punto, yo decido fugarlo a esta línea de acá en el horizonte. Entonces, lo que hago es conectar con líneas rectas las puntas de este cuadrado con el horizonte. Y eso nos va a dar a nosotros la profundidad del cubo. Lo único que tenemos que hacer después es calcular. Esto lo pueden hacer a ojo, no hace falta hacer el cálculo matemático. Hay un cálculo matemático para calcular la profundidad de los elementos geométricos en el espacio, pero si nos ponemos a hacer eso, se volvería demasiado engorroso y poco práctico. Entonces, ahí tenemos un cubo proyectado en el espacio. ¿Está bien? Dentro de este cubo puede haber, qué sé yo, si ustedes lo desean, una naranja, por ejemplo. La verdad es que las formas geométricas circulares o esféricas en el campo de la percepción de profundidad se distorsionan muy poco. Al ser iguales en todas sus partes, no se puede lograr un efecto de profundidad visual a través de una naranja, por ejemplo, o una pelota. Sí podemos lograrlo a través de la generación del volumen de la misma por el sombreado. ¿Se entiende? Creo que estamos realizando una forma... A ver ahí. Estamos trabajando un cuerpo geométrico. el volumen lo generamos a través de iluminación. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no podemos generar un volumen de profundidad por alejar este punto de este. Al ser equidistantes todos los puntos de la esfera, no vamos a tener una distorsión de profundidad. Sí nos va a pasar en donde vamos a tener ángulos bien definidos, como un cubo o un prisma. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias por ver el video